Los ángeles en la tierra no están bien, y se van presto. Regina, entre las donosas la más donosa doncella, la más hermosa y más bella entre las bellas y hermosas, la más fresca entre las rosas, la más pura entre las puras, y estrella de las alturas que brilla en sereno cielo, era fuente de consuelo en abismo de amarguras. Era a un tiempo cual la brisa, breve y ligero su paso, como el sol en el ocaso, era triste su sonrisa, inspirada pitoniza su mirar lleno y profundo, y en el fulgor sin segundo que en su pupila brillaba, llamas de amores guardaba para aniquilar el mundo. Era el color de su frente rayo de pálida luna, como ella no hubo ninguna tan serena y transparente. Al parque altiva, imponente, al parque dulce, severa, larga y blonda cabellera la adornaba con decoro, apiñando conchas de oro sobre su busto de cera. Su voz, toda melodía, daba músicas al viento, todo perfume su aliento al aura los repartía, y cuando al morir del día luz y tinieblas luchaban y a su paso levantaban del miedo torvas visiones, al rumor de sus canciones, temerosas se ocultaban. Aún más blanca que la nieve, envidia al cisne causara, y un ángel se conturbara al notar su sombra leve, y así, cual del cielo llueve rocío para las flores, tal de sus ojos, de amores, tibias lágrimas llovían, y en el corazón caían, lenitivo de dolores. Cual hija del mar, salada, nacida entre las espumas, se ocultaba entre las brumas de una ribera ignorada. Y allí, cual ninfa encantada, suelta la melena hondosa, tan liviana como hermosa, atrás de las ondas corría, y en ellas humedecía sus pies de color de rosa. Fatigada de tal suerte, viéndola en calma dormida, creyérase que a tal vida no se atreviera la muerte. Mas como abrazo tan fuerte todo se dobla y se inclina, también la pobre Regina pagó su amargo tributo. Lirio vestido de luto, rayo de sol que declina. Cubrióla el ángel sombrío bajo sus gigantes alas, y arrebataron sus alas aguas del eterno río. De la tumba el viento frío se agitó sobre su seno, y lo que fuera sereno astro de radiante lumbre, convirtióse en podredumbre, foco inmundo de veneno. Gimió la tierra de espanto al contemplar tanto duelo. Mas brilló radiante el cielo tras del azulado manto. Eco de armonioso canto resonó por las alturas, que allá, a las regiones puras, un ángel llegó por suerte, despojado por la muerte de terrenas ligaduras. Gracias. 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 Gracias.